Muy buenos días amigos televidentes de Buenos Días en Nuestro Mundo, pues realmente una noticia inesperada y que ha consternado y conmocionado también a la Grey Católica. Y es que hace algunas horas, pues el Papa Benedicto XVI ha anunciado su abdicación al papado a partir del 28 de febrero. Pero queremos compartir con ustedes este video en exclusiva donde se lee o se tiene el mensaje en latín de esta abdicación. Veamos. ¡Gracias por ver! Bien, precisamente este es el mensaje en latín que ha dado el Papa Benedicto XVI. Me permito compartir con ustedes el comunicado oficial que ha hecho llegar la oficina de prensa del Vaticano y dice, Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio por su naturaleza espiritual debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias, el conclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Bueno, y este era el mensaje que daba precisamente el sumo pontífice Benedicto XVI, donde anunciaba la abdicación a partir del 28 de febrero de este año a las 20 horas. Queremos compartir también con ustedes, y es que ha anunciado que precisamente el carmalengo, es decir, el 28 de febrero del carmalengo, Tarcicio Bartone, estará a cargo de convocar al conclave. Será a partir del 28 de febrero, como les comentaba, que el carmalengo, Tarcicio Bartone, será el encargado de convocar al conclave. Y es que hay que recordar que fue precisamente el 19 de abril de 2005, es decir, hace 7 años específicamente y 10 meses que tuvo el papado Benedicto XVI. Y será antes del 20 de marzo cuando deberá de conocerse quién será el nuevo sucesor de San Pedro allá en la Basílica, allá en el Vaticano. Esto es lo que tenemos, Mario, compartirlo con ustedes a través de T13 Noticias. Quiero también agregar que ya el monseñor Oscar Julio Bian ha convocado a conferencia de prensa para las reacciones correspondientes ante esta abdicación del Papa Benedicto XVI. Esto es lo que tenemos, por supuesto, los detalles en punto de nuestra emisión de las 21 horas. ¡Gracias!